Con ustedes el nuevo children at sea Nos estamos lanzando hoy el nuevo Chevrolet Sale para la prensa especializada, un vehículo que viene a hacer historia en el mercado colombiano, primer producto producido en Colombia y como decimos orgullosamente colombiano. Nosotros venimos en un proceso de transformación productiva como lo hemos mencionado desde hace más o menos seis meses, en donde estamos haciendo grandes inversiones, 200 millones de dólares de inversión para convertir la planta de una planta de ensamble a una planta de producción, en donde estamos creando un espacio para poder estampar las piezas del vehículo y estamos montando nuevos procesos con la más alta tecnología, robots, un proceso de ensamble y demás. Y el Chevrolet Sale que vamos a empezar a entregar ya en pocos días, tiene incluido todos estos nuevos desarrollos, esta nueva tecnología en su proceso de producción. Las metas son grandísimas, este es un vehículo que por el segmento en el que se encuentra, lo que denominamos segmento small, básicamente los vehículos pequeños, es un vehículo que en ese segmento con las prestaciones que tiene, un producto amplio, unas líneas de un diseño totalmente moderno, increíble y adicionalmente un motor que permite tener una gran potencia, pero adicionalmente es un gran consumo, economía en consumo de combustible, hasta 60 kilómetros por galón dependiendo de las condiciones de manejo, lo hace un vehículo sumamente atractivo, que sin lugar a dudas va a ser un ganador del mercado. El Ventas viene muy bien, vinimos acompañando digamos la dinámica del mercado, tuvimos unas pequeñas bajas comenzando el segundo trimestre, debido básicamente a procesos que estábamos cambiando y haciendo inversiones, poniendo a punto la planta y eso nos llevó a perder digamos unas unidades de producción que estaban programadas, pero ya estamos acelerando de nuevo y con estos nuevos lanzamientos sin lugar a dudas vamos a seguir entregando los mejores productos al cliente colombiano y siguiendo como siempre la marca preferida de los colombianos. Un gran saludo a todos los seguidores de F1 Latam que siguen este gran programa y que está entregando constantemente nuevas opciones y análisis de la industria automotriz y que nos está acompañando hoy en este gran lanzamiento para hacer historia en Colombia. Sí, mucho gusto y realmente muy contentos de poder presentar este nuevo vehículo de Chevrolet en el mercado colombiano, el Chevrolet Z, que es un modelo que llega al mercado con seis versiones, cuatro de ellas en carrocería sedán, dos de ellas en carrocería hatchback cinco puertas. Hablando de las versiones del vehículo sedán, las denominamos en la versión de entrada LS, después LS con aire acondicionado, más de arriba la versión LT y al final la versión LTZ. Estas cuatro versiones, la primera versión arranca en los 28 millones 690 mil pesos y otorga un equipamiento realmente de serie muy alto, estamos hablando de una versión que arranca con un airbag para el conductor, vídeos eléctricos, un motor 1.4 litros de bajo consumo que equipa todas las versiones, Chevistar en la versión antirrobo y un equipamiento realmente muy completo para este vehículo que lo hacen muy atractivo. Mencione también, no sé si mencione también, pero estamos hablando de espejos de vidrios eléctricos delanteros. Para ir a la siguiente versión, la versión LS con aire acondicionado, simplemente adicionar aire acondicionado y pues estamos ya completando la versión de abajo, la versión de gama de entrada LS. Para pasarnos de la versión LT, la versión Nushback, cambiamos de rines de acero de 14 pulgadas a rines de aluminio de 14 pulgadas, que es una de las diferenciadoras importantes. Pasamos de un airbag a dos airbags en este vehículo y pasamos también de la versión de Chevistar antirrobo a la versión de Chevistar Connect, que es la versión más equipada de Chevistar que otorga más beneficios al cliente. Y después, para pasarnos a la versión LTZ, estamos hablando de un vehículo que mantiene rines de aluminio, pero con un diseño más deportivo. Ya hablamos de vidrios eléctricos en las cuatro ubicaciones. También hablamos de frenos ABS con distribución electrónica de frenado. Entonces, estas cuatro versiones en la carrocería Sedán, las cuatro vienen equipadas, como les mencionaba, con un motor de 1.4 litros, 16 válvulas, 4 cilindros, 102 caballos de fuerza, que le otorgan en la relación peso-potencia una relación de 10.4, que esa es una cifra muy baja en la categoría, que es lo que nos lleva al consumo de cerca de 60 kilómetros por galón. En las versiones Hatchback, son versiones que arrancan desde la línea LT, es decir, más equipadas. En la versión LT, este vehículo Hatchback o cinco puertas tiene un solo airbag, tiene rines de aluminio de 14 pulgadas, tiene vidrios eléctricos delanteros y tiene la versión de Chivistar Connect full equipo. Y para pasarnos a la versión LTZ al Hatchback, este es un vehículo que cuenta además con rines de 14 pulgadas de aluminio, con otro diseño más deportivo, con ABS, con EBD, con vidrios eléctricos en las cuatro puertas, cuenta también con espejos eléctricos obviamente, y cuenta con Sunroof, que es una de las diferenciaciones más importantes en la versión Hatchback. Entonces, en resumen, hablando del nuevo Chorri Sale, cuatro versiones que se acomodan a la economía, al bolsillo del consumidor en Colombia, también a las necesidades y gustos de aquellos que buscan quizá más espacio, más confort en general, gracias a sus 24 compartimentos de carga. Y en la versión Hatchback, a un compartimento que con las sillas abatibles 60-40, pues le dan un espacio interior muy completo. Así que pues realmente muy contentos de presentar este vehículo y seguro es que ustedes van a encontrar dentro de esas seis versiones una que les guste y se ajuste a su presupuesto. Para los amigos de Autos FM Latam Latinoamérica y en España, un gran saludo, los esperamos aquí en nuestras vitrinas a nivel nacional, en el excursionario Chevrolet, para que conozcan ya el nuevo Chevrolet Sale. Hoy fue un día muy especial, probamos en la carretera al mar, la vía al mar, entre Barranquilla y Cartagena, el nuevo Chevrolet Sale. Una máquina novedosa de Chevrolet, un vehículo dinámico, joven, alegre, un vehículo para la familia, donde vas a tener siempre tiempo. El Sale es un vehículo que tiene muchas novedades que les voy a ir contando poco a poco en estos minutos. Es un vehículo que hoy está lanzándose en Colombia y va a ser revolucional. Es un vehículo colombiano, hecho totalmente en Colombia, ensamblado con un componente nacional alto del poco más del 34% y va a venir en el programa de reconversión industrial, estampando piezas y cada vez va a tener más componentes colombianos. Es decir, es un vehículo orgullosamente colombiano. Este vehículo va a ser, una vez incorporado con todas sus versiones, que son seis, una de las familias colombianas, eficiente en el uso del combustible, un auto familiar y es un vehículo que vamos a disfrutar desde ya en las carreteras colombianas. El vehículo, y como lo mencionamos temprano, no queríamos solamente decir hace un consumo sobre los 60 kilómetros por galón y ya. Eso es la suma de mucha ingeniería. El vehículo, como lo decía, ha tenido pruebas de ingeniería, se ha adaptado a las condiciones colombianas, la transmisión es una transmisión con relaciones muy bien aprovechadas para nuestras condiciones topográficas. Entonces, la suma de la aerodinámica del vehículo, la suma de los componentes tecnológicos del motor que más adelante nos comentamos, la eficiencia en la entrega del combustible de la inyección, el bajo coeficiente de fricción de las ruedas, de las llantas y la transmisión que internamente tiene componentes que la hacen con menos fricción, todo eso sumado nos va a ayudar a que el vehículo sea eficiente en el uso del combustible. No es solo un detalle, son muchos que se quisieron complementar en el Chevrolet Sale para las familias colombianas. ECO TIPS ha sido una campaña de conductores Chevrolet, ya van casi 3.000 que se han sumado a esta campaña, la idea es que lleguemos a 10.000 al final de este año, los invito a todos a participar, a entrar en la página de conductoreschevrolet.com, allí hay videos, hay algunos donde explicamos los tips, donde mostramos cómo poder ser más eficiente con cualquier vehículo, con solamente aplicación de algunos de los tips que están allí en la página. Se están integrando muy bien, el Chevrolet Sale va a llevar todavía más gente a que sean eficientes y a que lo usen eficientemente el vehículo, cualquiera de los Chevrolet que sean. Entonces, todos invitadísimos a trabajar en conductores Chevrolet, ser un conductor inteligente, bajas emisiones, compartir el vehículo, hay muchas maneras de hacerlo, ser muy racionales en esta parte de movilidad y verán cómo mejoramos nuestro medio ambiente. En F1 Latam, muchas gracias por conectarse, por estar viendo esta nota, la pasamos muy divertidos el día de hoy, condujimos por una zona del Caribe espectacular, probamos el Chevrolet Sale, van a tener imágenes, van a ver muchas cosas y siempre vamos a estar aquí para ustedes, todos los aficionados al vehículo, para que conozcan cada día más. ¡Gracias!